¡Gracias! 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 Me comentan que es un tío durísimo, no tuve el gusto de verlo porque la última vez estábamos en Inglaterra Hace cinco semanas peleó otra vez aquí en Bonferrada y nos sorprendió a todos Me había dicho a mí Diego que, ojito con Trindade porque Trindade es uno de los mejores de Europa Es una de las sensaciones actuales y no nos defraudó en absoluto Bajo esa advertencia vengo yo, o sea que vengo a disfrutar plenamente Sé que se enfrenta contra un joven dorka caro, pues que viene pletórico, con una escuela sólida Con mucho Muay Thai, con su hermano, entonces yo creo que va a haber un gran combate Un poquito, un poquito, esa responsabilidad a veces también cargan Pero bueno, yo creo que va a ser un combate abierto, bonito y a disfrutar Pues mira, es campeón de Europa Junior, Gorka Caro Pero es que Trindade en Huaco es campeón de Europa y del mundo Y en Izma es también campeón de Europa Pues entonces hay peligro detrás Esas cosas creo que no las regalan No las regalan porque estás hablando de Izma y Huaco Que son dos grandes y prestigiosas federaciones Y la verdad que el que va allí va con la pistola cargada Y siempre llevamos a los mejores competidores Así que se nos va a desvelar un gran combate con un gran luchador detrás Pues a ver, si la juventud de Gorka Caro, ya la experiencia de Miguel Trindade Son las que hacen valer Ahí donde ya no hay trampa ni cartón, ¿no? Porque si hay deportes nobles Esto es como el atletismo, el que más corre es el que gana Aquí no hay otra Y aquí tampoco hay ni trampa ni cartón No hay trampa ni cartón Es como estos deportes que se puede especular un poquito más No, no, aquí los dos chicos van a dar lo mejor de sí Con sus mejores técnicas Su mayor arrojo Y ahí son ellos dos los que tienen que definir Pues las vicisitudes del combate Vemos ya que en las esquinas, junto a su hermano Gorka Está Gorka y su padre Pepe O sea que bueno, que está más que en sus trincheras Con su familia, bien resguardado Y Miguel Trindade, que es el único representante no nacional en esta noche La de luna de agosto fue todavía más internacional Recuerdo que habíamos imprimido escaletas en español, en portugués y en italiano Este fin de semana solo en español y portugués Bueno, Maddy en Spain, con la suerte de tener a este chico aquí Y bueno, que esto es un evento con mucha proyección Claro, Oscar, te iba a preguntar por eso Porque qué importante es que haya gente que todavía le eche las narices que le echa a Diego Para que esto salga así Con toda la incertidumbre que hay Que el miedo es libre Esto es de ser torero y de arrojo No de arte, de arrojo Y lo celebramos Venga, vamos a ello con las hostilidades Vamos a ello Vamos a ello De momento ritmo de Muaytay de los dos Aunque es Miguel Trindade El que trata de buscar el cuerpo de su compañero Rapidísimo también, esquivando Y tratando de dar respuesta Gorka Caro Y ahora sí se paran, se observan Ahora sí es Muaytay Un poquito de puños Sí, sí, tiene un ritmo frenético Yo lo que veo que además Gorka también lo conocemos Y es muy rápido Sí, son explosivos Son muy explosivos los dos Son muy explosivos Muy bonito, muy abierto A poco que uno no esté atento para esquivar Se va a llevar un... Sí, sí, aquí hay que estar con la guardia bien alta Con los instintos La codera supongo que tendrán que ajustarla Sí Los instintos muy a flor de piel Y no bajar nunca la guardia Cualquier error, la verdad que con estos grandes competidores Puede pasar factura Lo comentábamos antes con Blanca Al final la decisión de codera o no codera en categoría profesional ¿Cómo viene determinada? Bueno, pueden haber varios parámetros De hecho, si hay cinturón en juego Que hay un título Tiene que ser sin codera Y luego, muy bien Gorka Caro con su codo en giro Se ha sentado muy bien en el clinch Perfecto Ha neutralizado también el ataque de... Me gusta como repite el slow kick El portugués Está firme y sólido Gorka en el clinch Hace cinco semanas la victoria fue incontestable de Miguel Trindad Y yo creo que hoy se está encontrando con un rival Que le va a poner en muchos más problemas Está bonito la... Yo quiero mucho a Gorkita Pero de momento, para mí Desde el punto de vista deportivo Sigue siendo favorito el portugués de Lisboa Pero bueno Muy bonito Yo creo que la... Sí, ha ido un golpe bajo Sí, sí Golpe bajo tiene que pararse para que sea atendido Gorka Abarrido cuando pisaba con el pie anterior De forma que se ha venido un poco abajo Y en la segunda rodilla con la que quería remachar al cuerpo Pues se le ha ido un poquito baja Pero bueno Seguramente se pueda reponer pronto De hecho en el reglamento tienen hasta cinco minutos Para poderse... Rara vez consumen más de un minuto Sí, sí, sí Estos dolores son... Son eso que sabemos nosotros Y que intuyen las espectadoras Que nos puedan estar escuchando también Pues sí, pues sí Vosotras lo intuís, nosotros lo sabemos Bueno, ellas también lo sufren, ¿eh? No en el mismo formato Pero sí que... Sí, también Pobrecitas también Hay zonas especialmente sensibles También Muy bonito el pateo con la izquierda Tanto con Step como recibiendo los sin Bonito el crochet de izquierda Para sentarse en el clinch Fuertes los dos Te decía yo que le seguía otorgando el favoritismo a Trindade Pero creo que eso mismo hice con Unai Justo antes de que fuera campeón de Europa Creo recordar Que además no sé si aquí en Ponferrada Sí, fue aquí Sí, señor Pues antes de que fuera campeón de Europa Dije yo Uy, Unai lo tiene muy complicado No se lo dije a él, evidentemente Y al final me quitó la razón ganando el cinturón Bueno, eso es lo bonito de este deporte también Que a veces creamos expectativas Y luego pues oye Siempre hay alguien que se supera Muy bien Sobre todo derivado de las buenas sensaciones Que nos dejó Trindade Pero ahí como estamos viendo Tiene un rival a su altura Que lo está midiendo muchísimos problemas Muy serio Se ve el jadeo perfecto de los dos Físicamente se ven fuertes No sé cómo verán las anotaciones en las mesas Pero ahora mismo no me decanto por ninguno de los dos Diecisiete segundos Para el primer asalto Otro golpe bajo Y ahora ya se queja Ahora ya se queja Ahora ya no le ha gustado tanto Gesto de deportividad Pero ya Gorka ya está un poquito más golpeado Bien, tiempo Se acaba el primer asalto Primer asalto muy divertido Primer asalto de dos fúgiles Que saben perfectamente lo que tienen que hacer Y que sobre todo nos han ofrecido Un repertorio de acciones Tremendamente rápidas Quizás no haya habido ningún golpe espectacular Pero sobre todo porque los dos Están tan rápidos en la ejecución Como en la hora de esquivar Sí, sí Yo creo que no han buscado la contundencia Sino la rítmica de aplicar su Su estado de forma en el primer asalto Y en este segundo tal vez Se asienten un poquito más O bueno, pueden conservar este mismo ritmo Nos lo desvelarán Ritmo alto, ritmo alto Si te vas a Tailandia El ritmo es bastante más bajo Sí, señor El timing que le llamamos Es un poquito más pausado El golpe tal vez sea más potente Ya de primeras Pero me gusta mucho la física Y la rítmica de los dos Se ve a Trinidad un poquito ya también Pues cansadito Sí La verdad que aplicar esos tres minutos A ese ritmo evidentemente te pasa factura Por supuesto Y volviendo a lo que decías tú Al timing, al ritmo Del combate Es un deporte que nace en Tailandia Pero que después cuando se exporta a cada país Le pone su sello de identidad Sí, lo hemos desarrollado Y hay un Muay Thai europeo Y hay un Muay Thai seguro que americano Sí, sí, sí Y de hecho es muy fácil de observar Por... Uy, muy bueno Gorka Caro Como responde con su high kick izquierda Como siempre contestan a los golpes Mira, pero se revuelve Trindade Se revuelve Trindade Sí, 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 así es Muy fuertes los chicos Están físicamente Óptimos para poder Pues con ese medio Que le ha metido el árbitro Para subirle la codera izquierda Hay que estar fuerte Ajá Bonito, no tip Para entrar con rodilla y al hígado Posiciona bien Gorka de nuevo Y anula mucho las acciones en el clinch En el clinch Sí, quedan Quedan anuladas Eso es cuando tienes una pierna demasiado larga Pues quizá En la larga distancia sí te sirve Pero en la corta distancia en el clinch Tienes más dificultades para armarla Pues tal vez Sí, señor Y para impactar Falla su low kick interior Falla el high kick Hace sus esquivas con Ballesta Repite el low kick de derecha Siempre Trindade con mucho peligro Y ahí lo separan de nuevo en el clinch Cuando hemos consumido el primero de los minutos del segundo asalto Estamos en el segundo Como impresionado viene primero Oh, sí Golpe de nuevo Golpe bajo Reconocido por el árbitro Es el segundo Es el tercero que se lleva Sí, esta vez ha sido en un golpe en giro Gorka venía un poquito para adelante Y bueno, son cositas que pasan Que tal vez ensucian un poquito lo que es el asalto Por esos parones y tal Pero bueno No tiene responsabilidad ninguna aquí el portugués, ¿no? No, no, no lo veo Porque ha sido totalmente involuntario Un golpe en giro Y la verdad que ha sido pues A lo mejor le hubiera cogido un paso atrás a Gorka Y no hubiera pasado nada Hubiera ido al sitio óptimo donde esperaban Pero bueno, a veces esas distancias Hacen que ese golpe se vaya un poquito más abajo o arriba No le he visto ningún tipo de De malicia o Y ahí vendrá nuevamente el gesto deportivo Perfecto Se reanuda el asalto a falta de un minuto 45 segundos Bonito El high kick de Gorka Caro Mantendiendo ahora Bonito como ha cortado ahí, ¿eh? De medir la distancia De nuevo en el clinch Fuerte en el derribo Abajo Gorka Caro Y eso puntúa para el Lisboa ETA Parece que aplica una segunda marcha, ¿no? Un punto de marcha un poquito más alto Trinidad ahora Qué importante, qué importante Es saber manejar físicamente el combate de esta manera, ¿eh? Totalmente Totalmente La verdad es que la gestión aeróbica es muy difícil Es algo que a veces la propia personalidad de cada atleta Tampoco te deja poder trabajar con esa ¡Oh, güey! Ha entrado una mano Nada, simplemente lo desestabilizado Repito, Trinidad Gorka Caro Se fue al suelo Pero rápidamente dijo No me ha tocado A ver si engaña también al árbitro Si había habido impacto, ¿no? Bueno, ha sido simplemente el desequilibrio Así que es verdad que ha llegado la mano Puño en giro de Gorka Caro Buena izquierda Vuelve a amarrarse en el clinch Creo que este segundo asalto Un poquito lo está llevando a su camino Trinidad Sí, más experimentado quizás Ahí, cuidado con el hook Vuelve Se siente seguro ahí Y tú fíjate Pues sí, ¿eh? Ha recibido, ¿eh? Sí, sí, ha recibido, ha recibido Ha recibido una rodilla Se está lamentando Pobre Gorka Caro Creo que no va a llegar a recuperarse Antes de la cuenta 8 Complicado Se acabó el combate Se acabó el combate Trinidad de nuevo Se acabó el combate Trinidad de nuevo Vencedor en Ponferrada Prácticamente consecutivo Se viene Trinidad de para interesarse Como siempre Ya habíamos visto a tu chico, a Iker Pues también hacer lo mismo Bueno, es la grandeza de este deporte, ¿no? Sí La verdad es que hay que sentir siempre el respeto Somos gente que nos rivalizamos en el ring Sí, pero compartimos el mismo sueño La misma disciplina Y bueno, siempre hay que reconocerles el trabajo Y agradecerles Porque siempre te hará grande tus rivales Sí, señor A ver si podemos tener un primer plano de esa De ese Es rodilla, rodilla derecha, ¿no? Izquierda, creo Y de hecho ha sido un encontronazo también Rodilla con rodillas, sí Rodilla derecha, parte interior de la rodilla Duele mucho, ¿eh? No sé, hay mucho ligamento ahí Sí, está dolido Incluso alguna lágrima, ¿eh? Incluso alguna lágrima Bueno, los gestos de dolor de Gorka Caro En este cuarto combate Da la sensación de que Si bien En la primera velada de España De Muaytay Y celebrada el año de agosto Aquí en Ponferrada Todos los combates llegaron al límite Vaya Hoy vamos por la vía rápida, ¿eh? Hoy vamos por la vía rápida Hoy vamos por la vía rápida Parece que va con los tiempos que corren, ¿no? Con esto del estímulo Con la precaución Hay que salir pronto, ¿eh? Hay que salir pronto Son las dos y media todavía A mí me habían dejado En casa me habían dado permiso Hasta las doce por lo menos Bueno, pues intentaremos alargarlo esto como sea Y si no tendremos una buena tertulia Luego para repaso Viene un chico de Josito De Bilbao de Elite Sport Miquel Sortino Ya en K1 profesional Se va a medir al madrileño José Manuelita Pero antes Nos vamos a ir A la zona de protagonistas Para ir con Miguel Trindade No te muevas de aquí, Óscar Adelante, aquí estamos Esperándote ya Para el siguiente combate ¿Qué tal, Bismi? Muy bien, muy bien ¿Y usted bien? ¡Alegro! Bueno, Gorka Caro Su hermano Unai Es el encargado de llevárselo De llevárselo casi como Como un niño pequeño Y ya esperando la presencia de Miguel Trindade Aquí en la zona de protagonistas Por aquí ya viene el Lisboeta Nosotros vamos a tratar de hacer nuestros pinitos También en portugués A ver como Como nos sale Ah Miguel Parabéns Para vosotros Bueno ¿Cómo está Gorka? ¿Cómo está? Gorka no está bien No está bien No sé qué que se pasó Con el joelho de él Pero fue grave Notó-se que le doó mucho Estaba a chorar y todo Fue muy mal ¿La rodilla derecha? Sí, a la derecha A derecha, a derecha A derecha Pero, quiero decir No fue por el joelho que lo perdó Só de hecho que quiera que quiera explicarte Quiero solo dejar Desculpa Agradecimiento a mi familia Aos que me apoyan A mis mejores amigos Y quiero solo dejar aquí Una sugestión Que es Ahora quiero que los grandes Ahora no era de grandes voos De acuerdo Gracias, obrigado Gracias, señor Gracias Pues ahí está Miguel Trinade también agradeciendo Y acordándose de toda su familia Y sobre todo de su rival Berca Caro Con un golpe buceo